En este Evangelio de San Juan encontramos la prueba de que la Eucaristía es verdadera. En este Evangelio los discípulos se pelean porque no terminan de entender ni de aceptar esas palabras de Jesús. Yo soy el pan vivo bajado del cielo y se preguntan cómo vamos a comer de su carne, cómo se le ocurre que vamos a ir a comer de él, en qué cabeza le cabe. Y comienzan discusión tras discusión tras discusión, discusión que incluso sigue el día de hoy cuando no aceptamos la Eucaristía. Pero Jesús nos lo deja claro, no le importa permitir que se marchen si no quieren aceptar esto, porque es algo tan importante en su mensaje que tienes que abrazarlo en tu corazón para ser verdaderamente cristianos. No importa dejarlos ir porque la fe es más importante en este caso y estas palabras son una invitación a una fe pura, a una fe abrazándose directamente a Dios. El pan vivo bajado del cielo lo tenemos en la Eucaristía. Cuántas gracias tenemos que darle a Dios de haberse quedado con nosotros, cuántas gracias tenemos que darle de podernos alimentar de él, cuántas gracias tenemos de darle de poder fortalecernos con él mismo, haciéndonos parte de él cada vez que comulgamos. No dejes de ir a misa todos los domingos, no dejes de comulgar todos los domingos si estás en gracia, pero todavía mejor, ve todos los días a misa, comulga todos los días y aliméntate de este pan de vida, este pan que es condición para poder entrar al cielo. Soy el Paradolfo, recen por mí para que pueda tener un amor cada día más grande a la Eucaristía y ahora eso también por ustedes. Bendiciones.